Con nosotros tenemos a la atleta segoviana Agueda Marqués. Hola, buenos días, Agueda, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, qué orgullo, qué honor participar en un mundial como en el que estuvo. ¿Cuál fue la sensación? Pues muy buena, claramente. Era el objetivo de la temporada y pues llegar ahí, poder estar con las mejores del mundo y sobre todo ir cogiendo experiencia de cara a citas futuras, pues todo increíble y un placer. ¿Cómo es el ambiente que se vive allí en unos mundiales? ¿Tienen posibilidades de entablar amistad con otros atletas, de charlar sobre diferentes temas, de la forma de entrenar? Bueno, de primeras ya solo es conocer a gente por haber coincidido en otras competiciones y demás. Pero bueno, sí que es verdad que la gente está muy concentrada en lo suyo y muy focused en la competición. Y bueno, realmente tú también. Y te sientes yo creo que un poquito más en estar descansado, en intentar darte el mejor rendimiento posible. Pero sí, bueno, el ambiente siempre es muy guay. Te ves ahí ya con los mejores del mundo y mola mucho. A mí personalmente me encanta. ¿Cuáles son los próximos objetivos de Águeda de cara a la próxima temporada? Primero empezar a coger forma. Intentaremos hacer un poquito de cross en invierno, que lo hacemos siempre, un par de crosses y a ver qué tal se nos da. Y luego pues cubierta. Este año yo creo que los objetivos principales van a ser aire libre, en el que hay europeo y Juegos Olímpicos. Y bueno, sin desescatimar nada, si puedo ir a las citas tanto de cross como de pista cubierta, pues sería increíble. Y si no, al aire libre a tope. Pero bueno, vamos paso a paso y poco a poco. Así que según vayan viniendo las cosas y sin ponernos nerviosos. Eso es lo más importante, por supuesto, la tranquilidad e ir poco a poco y por supuesto con mucho trabajo, esfuerzo y entrenamientos, como nos decía. ¿Los principales entrenamientos dónde les va a realizar? ¿En el Centro de Alto Rendimiento de Madrid? ¿En Segovia va a mezclar? Pues bueno, este año sí que queríamos realizar otra vez una concentración en altura como el año anterior. Y no sé cuántas realizaremos durante todo el año, pero generalmente suelo estar entre Madrid y Segovia. Y luego ya veremos si subimos a Fort Romeu, Sudáfrica o a ver dónde nos desplazamos. Pero bueno, principalmente donde está mi entrenador, que es en Madrid y en mi casa, que está al ladito en Segovia. Eso por suerte es lo bueno que tiene Segovia, que tenemos al lado Madrid, la capital de España y tenemos buenas comunicaciones. De cara a lo que ha mencionado anteriormente, los Juegos Olímpicos es algo importantísimo, al igual que un Mundial, que un Europeo. Bueno, todas las competiciones son buenas, pero quizá las más seguidas siempre son los Juegos Olímpicos, que son muy esperados durante cuatro años. ¿Qué objetivos se marca para los Juegos Olímpicos? Bueno, lo primero sería la clasificación y, bueno, ¿cuáles son los objetivos en general? Pues bueno, yo quiero ir paso a paso porque es que hasta la clasificación es complicada. Cada vez hay más nivel, cada vez se exigen unas marcas mejores. Ya las marcas que se exigían para los anteriores Juegos Olímpicos no tienen nada que ver con las que se exigen para este. Y bueno, yo quiero ir poco a poco y lo primero de todo es clasificarse y luego ya nos pondremos objetivos superiores. Pero primero, pues, estar tranquila y a ver si se puede estar ahí, por supuesto, porque es muy difícil. Y como tú dices, es una de las citas más esperadas, ya que se celebran durante, o sea, cada cuatro años y van, pues, todos los deportes. Y bueno, básicamente eso. Estar tranquila, entrenar como se está haciendo hasta ahora y hacer todo lo posible para clasificarse. Ojalá que así sea, que pueda llegar a París 2024. Ya solo con haber llegado a los mundiales y haberse clasificado, haber participado en campeonatos de España, etc. Eso para los segovianos es un referente. Y muchísimas chicas, incluso jóvenes que quieren ser atletas o intentar llegar a superarse autosuperación y hacer buenas marcas. Incluso, pues, quién sabe si dedicarse profesionalmente. Usted es una referencia aquí en Segovia Más. Cuando se encuentra gente por la calle, ¿le paran, le piden fotos, le dicen cuál es la forma de entrenar, que me gustaría hacer lo mismo? Sí, a ver, al final, pues, hay gente que se fija en ti, que te toma como referente, pues, y obviamente, pues, también te piden fotos, te preguntan. Bueno, pues, bueno, yo creo que lo que despierte interés, pues, al final, pues, claro que se pregunta. Entonces, pues, pues sí, supongo que sí. A ver, a mí me parece muy bonito y para mí es todo un honor que tener a gente detrás del que ser su referente y del que dar ejemplo. Entonces, pues, pues es un placer. Pues, muchísimas gracias por atendernos, Águeda, aquí en los micrófonos y en los estudios de Radio Vives Segovia y le deseamos, eso, una temporada excelente, grandes entrenamientos y que cosechen muchísimos éxitos. Pues, muchísimas gracias.